De repente nosotros tenemos el famoso, la famosa crush, esa persona que tú la ves y que dices es guapísima, es inteligente, es interesante, es guapísimo, inteligente, interesante, pero no lo ves a tu alcance, lo ves como muy lejano, porque imagínate, tú te sientes así, un patito feo, y esta persona es una modelo, una supermodelo, no hay comparación, y eso es cómo te sientes, no estoy hablando de que tú seas ni el patito feo, ni ella sea la supermodelo, pero a veces nosotros estamos así que nos vamos encaprichando y obsesionando con todos, ¿qué quiere decir? Que en todos ves un amor platónico. Nosotros de repente cuando tenemos ya este problema, desde ahí empezamos, nosotros cuando éramos adolescentes o cuando somos adolescentes o cuando vamos creciendo, que vamos viendo esto del amor, volteamos y siempre nos va gustando la persona que vemos inalcanzable, esa persona que ves que es más guapa, más atractiva, más inteligente de lo que tú consideras que eres. Entonces, a veces, déjame decirte que muchas de estas personas que me están escuchando han pasado por una decepción amorosa con una persona que no fueron nada. Nos ha pasado. ¿Qué quiere decir? Que te encariñas mucho a una persona, puedes ser tu mejor amiga, puedes ser tu mejor amigo, y desde ahí te pueden romper el corazón.